También, en primer lugar, nuestra comisión también hace un pronunciamiento en contra de las publicaciones de la empresa femónica, en particular de Clarín, en cuanto a lo que ha ocurrido con el presidente de Bolivia. Nuestra comisión en particular le hace un llamado al Consejo Constructivo de la Sociedad Civil a que se renuncie a un pronunciamiento de expreso en contra de lo ocurrido y en contra de la prensa corporativa que no representa a los pueblos y que esta es una oportunidad privilegiada para acompañar al presidente Evo Morales. Bueno, nuestro grupo trabajó mucho y nos tuvimos tiempo de aunar a las cuatro personas que conformaron para un resumen de todo, pero voy a tratar de resumir. Nos centramos en temas como la educación pública a nivel UNASUR, como una política pública donde se incluyan los derechos, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la consulta previa en participación, el derecho y la información sobre las distintas culturas. Nos orientamos a una integración a través de los pueblos y de las agrupaciones populares y las organizaciones sociales y políticas a incentivar a los países que conforman una participación real en la sociedad civil. Solicitamos romper con la dependencia tecnológica que ha empezado con un proyecto de fibra óptica para Latinoamérica que nos va a permitir una dependencia informática. Crear un banco de datos de las organizaciones sociales y políticas que integran los consejos consultivos de los distintos países para que sea posible continuar los intercambios después de cada reunión cumbre, federalizar el Consejo Constructivo de la Sociedad Civil en nuestro país y para ello solicitar presupuesto, incentivo y genuino para las reuniones de las organizaciones políticas y sociales de la sociedad civil que integran la Comisión. fortalecemos los intercambios culturales educativos en todos los niveles educativos de la región, también el respeto a la diversidad cultural, a los futuros comunes que están conviviendo entre sí en nuestros países, un diálogo como instrumento de integración, financiamiento para la política en las diversas actividades que tratando de resumir, eso es todo.